Les vengo con una, no sé si es buena noticia, mala noticia, hay que llorar o sé, pero yo estoy muy cabizbajo todo el día, me le he pasado cabizbajo con respecto al gran noticio, no, 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 y por un lado feliz porque como lo dije en la entrevista con mi amigo César, es bonito ya ver que por lo menos esta organización de Miss Universo nos está dando fecha y sede con anticipación. Miss Universo Hello, hello, hello ¿Cómo está mi gente linda? ¿Cómo están todos? ¡Que viva México, Óscar! Les vengo con una, no sé si es buena noticia, mala noticia, hay que llorar o sé, pero yo estoy muy cabizbajo todo el día, me le he pasado cabizbajo con respecto al gran noticio, no, 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 no. Y por un lado feliz porque como lo dije en la entrevista con mi amigo César, es bonito ya ver que por lo menos esta organización de Miss Universo nos está dando fecha y sede con anticipación para que se preparen, para que sepamos a dónde vamos a viajar mentalmente los que tenemos que viajar mentalmente. O para los que van a comprar tiquetes, pues sepan a dónde van a comprar tiquetes. yo les prometí a ustedes que este año bueno, no les hice una promesa como tal, dije que iba a ser lo posible que este año iba a ir a Miss Universo porque es en El Salvador conozco El Salvador, una tierra hermosa divina de mi queen hermosísima Alexandra Castro Torres que fue Miss Queen Super International el 2021, reina de mi concurso el año 2021 pero le tengo la mala noticia para todos ustedes, que hasta el momento yo creo que me va a ser un poquito imposible decirles voy para Miss Universo y más aún creo que va a ser un poquito imposible decirles, voy a hacer la cobertura de Miss Universo ay, me están diciendo que me esperan en El Salvador que me encantaría que vayas bueno, sí, a mí me hubiese gustado pero, como verán ahorita les estoy diciendo yo tengo un concurso internacional yo no había dado fecha del concurso esperando las fechas de Miss Grand International y de Miss Universo y de Miss International que son los tres concursos que de pronto me llaman más la atención en todo lo que iba a ser mi papel como misólogo para todos ustedes Grand International lanzó su final para el 25 de octubre y yo dije bien, por aquí vamos bien International creo que lanzó para el mes de de noviembre o diciembre bien, vamos bien porque todo chévere resulta y pasa que Miss Universo se le dio por colocar como fecha el mes de noviembre las chicas llegan 4, 5 de noviembre y la final es el 18 van a estar alrededor de unos 15 días en San Salvador y preciso el 18 de noviembre es la gran final de mi certamen internacional que comienza desde el 13 al 18 de noviembre en la ciudad de Cartagena la fecha precisamente yo la publiqué hace dos semanas porque mis directores los directores de mi plataforma me estaban exigiendo porque ellos tenían que ponerse pues hacer lo que son sus preparativos de sus reinas los tiquetes de los vuelos y todo eso y bueno Miss International el 26 de octubre creo que es Miss Intercontinental no sé algún concurso para diciembre entonces mi gente se me complicó todo con Miss Universo en particular los otros concursos si voy a hacer la cobertura completa me voy a fajar con el Miss International que es el que más me gusta pero no sé por qué Miss Universo eso tenía que colocar la fecha precisamente el día de la final de mi concurso entonces eso me tiene un poquito cabizbajo todo el día desde que vi la noticia y pues quería esperar tener como la la que fuese César el codirector de Miss Universe Germany que me dijera me hizo esa no es la fecha que me diera una luz pero no fue así ya me aseguró de que sí va a ser la final 18 de noviembre y entonces qué podemos hacer chicos qué podemos hacer aunque de todas maneras he pensado no abandonarnos en ningún instante aunque esté en mi competencia internacional igualito voy a estar haciendo live en las noches lo que se pueda hablando un poquito de las chicas no les voy a hacer los videos como los tengo acostumbrados pero por lo menos hasta ahorita hasta ahorita no hay cambios con respecto a la fecha y de mi concurso y de Miss Universo ya si vienen nuevos cambios yo les voy a estar informando a todos ustedes si va a haber la cobertura o no pero por el momento creo que que no se va a poder mis queridos los vuelos están por las nubes están súper caros y aparte bien cerca de ya no sé no sé está incompleto Miss vas a hacer cobertura de Miss El Salvador y es el domingo bueno todos me han preguntado sobre Miss El Salvador voy a ver si les hago un videito el día de hoy voy a ver las chicas sobre las fotos oficiales que creo que montaron pero no hay nada sobre el Miss Universo El Salvador si lo voy a hacer lo voy a hacer porque me lo han pedido muchísimo y voy a hacer precisamente hoy el video ahorita me voy a sentar en la computadora hablar un poquito de cada una de las chicas lo que ha mostrado la página oficial las fotos oficiales y quien puede estar yo viendo para Miss Universo ganando pero pero en realidad ni siquiera han hecho una presentación oficial y este domingo van a elegir la soberana y eso pues ya que le podemos hacer si mi querido Eli la final va a ser el 18 de noviembre ya ya me lo aseguraron completamente un co-director me hizo análisis de la final del Mr. Supra que ves en las chicas en Miss El Salvador tengo que verlas no he visto a las chicas de El Salvador saludos de Nueva York mi querida Lord Color bueno con respecto al Mr. Supra yo decidí no hacer análisis final porque obviamente la competencia me gustó estuvo chévere entretenida más que este no es una competencia que a mí me pone con los crespos de punta ni que Dios mío que va a pasar no no saben que los concursos masculinos no es que me atraen mucho pero yo lo hice por ustedes pero la final en realidad este los finalistas como se llevó no me gustó no me gustó para nada los finalistas entonces para ponerme a hablar mal para ponerme a expresar cosas que de pronto le van a doler a los mismos místeres este si llega a ver el video a las mismas organizaciones yo preferí mejor no hacer análisis final del Mr. del Mr. Supra Nacional porque a mí no me gustó en lo absoluto la deliberación final no digo que el que el ganador tenía que ganar porque yo se los di como un gran favorito a ganar yo se los dije si España gana está bien ganado lo dije en mi video fue uno de los que digo como ganadores pero no sé no voy a hablar no voy a hablar porque no quiero hablar sobre Mr. Supra Nacional es una competencia que no me llenó con resultados este incluso ni siquiera esperaba mis resultados sino que resultados que se fueran que fueran super guay pero no entonces por eso decidí mejor no hacer Ross Pider te amo que dices de las chicas de Miss República Dominicana el grupo todavía no está completo ya yo les hice un post diciéndole que hasta que el grupo no esté completo yo no voy a hablar de la Reina de República de República Dominicana porque entonces cuando venga a ver se me queda una por fuera y me van a decir miso se te olvidó no sé quién cita y entonces no quiero no quiero dejar a ninguna por fuera miso pero Magali Febles no sabe de la fecha del MU no lo sé no lo sé no lo sé si ella sabe pero ya este tuve una entrevista el día de hoy y me aseguraron de que sí que era el 18 saludos mi querido a J. Juan te amo te amo más Rap Spider besitos miso viste la llegada que le hicieron a la supernacional a su país no no la he visto no la he visto dice Cecilia eso no, no la he visto a ver aquí otra cosita harás video de las fotos oficiales de Miss Universo Guatemala yo hice presentación de Guatemala si no estoy mal de las fotos oficiales no porque creo que las vi y no me gustaron creo que fue de la organización que vi las fotos y no me gustaron me parecieron como como básicas este entonces no sé creo que fue esa voy a volver a revisar ya que me lo están volviendo a nombrar para ver si hago de las fotos o no pero no me gustaron sé que tengo por ahí pendiente un video de Guatemala de la presentación de las chicas fue de Guatemala es de Guatemala creo que es de Guatemala de la presentación de las chicas en traje de noche mentiras eso es Honduras Honduras presentación en traje de noche que lo voy a hacer me hace falta ese video para hacer solo de todos ustedes y lo tengo que hacer acá en El Salvador este fin de semana estará lleno de belleza Leslie claro que sí incluyéndote mi hermosa besos saludos hermosos siempre nos mantienes aquí como decimos en México con el Jesús de la boca mi querido J trato de trato de ser lo más tranquilo posible por favor puedes hablar de tu certamen me gustaría saber más bueno que les cuento sobre el Miss Queen Supreme International es un concurso que nació hace aproximadamente como tres años nosotros buscamos a mujeres ser los estereotipos que tengan un cuinco propósito que es nuestra primera nuestra misión fundamental este quisimos hacer un concurso que tuviera como un poco de Miss Mundo y un poco de Miss Universo obviamente buscamos belleza y pero buscamos mujeres talentosas mujeres que dejen una una huella positiva dentro de la sociedad y creo que lo estamos logrando poquito a poco nos vamos posicionando y espero que podamos tener el apoyo de todos ustedes este año vamos a contar con alrededor de 22 candidatas que ya están prescritas y esperando ya que por fin las podamos dar a conocer a todos ustedes y bueno es este año la versión se va a realizar en Cartagena de Indias va a ser del 13 al 18 de noviembre y eso fue eso es lo que me va a impedir el poder estar con ustedes en Miss Universo todo el que está interesado en Queen Supreme International pueden acercarse a la página que es Queen Supreme Queen Queen Supreme Piso y MT allí se allí pues pueden escribir y las chicas que quieran participar están libres de participar la aceptamos a todas las chicas que desean este obviamente cumplir sus sueños de Misses este tenemos dos categorías que son la categoría Team que va desde los 15 a los 18 años y la categoría Miss que va desde los 19 hasta los 35 años como les dije serio teletipos no tenemos distingo de estatura ni de ni de complexión física tampoco tenemos distingo de raza y pues obviamente este se acepta mujeres casadas este con hijos y somos inclusivos somos completamente inclusivos si participamos en la segunda edición excelente organización gracias mi querida Lor entonces somos completamente inclusivos estamos esperando ya que muchas chicas se suman y que tengamos un concurso súper grande pero ahorita pues seguimos iniciando este año va a ser la segunda edición que va a ser presencial el año pasado se coronó Luciel de Perú y María Esther de Venezuela de la parte Team y estamos contentos con nuestras reinas y vamos a seguir en el proceso porque queremos empoderar a todas las chicas que nos permitan poder abrazar sus sueños Valeria Flores se vio ganar bueno ya todavía chicos vamos a superar eso ya Ecuador es la reina y hay que felicitar y pues amar Ecuador Miso a ver dice CJ CJ Horta como ves las candidatas del MUNC muy lejos la elección si yo pienso que fue demasiado largo pero no han hecho más nada Josué dice que opinan de El Salvador bueno esperando ya el domingo la nueva soberana vamos a ver quién gana no es hasta los 27 dice Dalila no es hasta los 27 que Dalila coméntame por favor complétame hasta los 27 que me fascina tu enfoque y esencia muchísimas gracias mi hermosa te amo mi amor me hubiese encantado verte en mis universos a mí también me hubiese encantado ir yo creo que era una oportunidad idónea si hay la oportunidad les voy a contar que si hay la oportunidad si lo hago pero hasta ahorita me está quedando completamente imposible porque siento que hay prioridades Miss Universo va a seguir y yo quiero que mi concurso también siga y pues tengo que darle prioridad a lo mío que es el Miss Queen Supreme International ¿qué opinas de Diana Silva? hermosísima máxima a ganar Miss Universo y lo ha hecho está haciendo súper bien te queda mucho mejor el cabello así muchísimas gracias mi querida Samantilla me quedo mejor rizado bueno como ustedes digan yo me someto a ustedes te queda mejor por el cabello así friends dice Cristian ah bueno si lo voy a utilizar así por muchísimo tiempo porque de verdad es que a veces los cuidados del cabello dañan mucho el cabello yo pasé por un tormentoso descuido de cabello que me hice unos rayitos unas cosas un balash y que me lo puse casi rubio y me dañó me partió todo el cabello y hasta ahorita se está recuperando otra vez queremos a Miss Universo en El Salvador yo también mi querida Darlene yo también quisiera que el Miss estuviera allá Georgie Jordi Jordi este año el Miss Venezuela estará de infarto con las candidatas esperemos que sí esperemos que sí como ves el Miss Nicaragua potente hay dos candidatas que me gustaría que fueran sí mejor así porque cuando nos conocimos en el Grand así es bueno ya no tenemos que volver a conocer mi querido este Haz Mantilla así diferentes pero bueno imponiendo el estilismo la naturalidad para los que pensaban que mi cabello era yo me lo me lo me lo lisaba y esas cosas no mi cabello es 100% cuando toca el agüita se riza completamente a ver que más me tienen por ahí miso me encantaría que hicieras un video de la preliminar de Miss Guatemala hay preliminar ya lo va a buscar si hay preliminar voy a hacer video si hay preliminar voy a hacer video quien te gusta en el Miss Panamá dice Panamá 21 Hot Picks es que todavía no me sé el nombre de todas pero a ver yo hice un video con las panameñas en su presentación y yo quedé pero enamoradísimo de una chica no me acuerdo dónde es ahorita porque no me las he grabado este no han dado más contenido de Miss Universo Panamá pero también se les entiende acaba de fallecer hace poquito su director quien pues obviamente quería empoderar a las mujeres se fue las mujeres panameñas se fue con con ese sueño pero yo sé que va a dejar una organización que lo va a sacar a flota y que va a hacer un excelente trabajo por las panameñas me dolió muchísimo porque este niño tenía muchos sueños muchas ambiciones con respecto a la belleza y a impulsar a la mujer panameña y qué lástima que no que no pudo porque apenas el año pasado tomó el mando de y corriendito eligieron a una reina que fue Solaris Barba que fue espectacular reina pero pero se fue con las ganas y Dios lo tenga en la gloria en esos momentos sí qué pena que falleció el director me hizo Miss Chi e igual tiene preliminar Miss Chi que es Miss Chi Miss Chile me imagino JC Sol la colombiana para Miss International cómo la ves espectacular es una de las que más me gusta el 4 es la preliminar de Guatemala aunque todavía tenemos tiempo de poder ir allí este ver qué se hace me hizo recomienda una serie de Netflix lo que pasa es que Netflix yo no sé qué pasa yo les dijera de The Witchers que es la que más amo de Netflix de todas porque yo no veo televisión yo no veo Netflix este hay muchas que veo por fuera pero series sí me gustan y ahorita me estoy viendo The Crown pero por la parte desde Diana de Gales en adelante hasta que muera Diana porque es la parte que me interesa no me interesa la reina Isabel en lo absoluto pero The Crown estoy viendo desde Diana de Gales estoy pero pegadísimo pegadísimo lástima que no es la vida completa de ella sino muchos segmentos este pero amo amo a las a las dos mujeres que han interpretado porque ya voy con la edad adulta y amé a la chica adolescente y que se encontró con Carlos y ahorita amo muchísimo más aunque la veo demasiado gigantesca es una gigantona incluso más alta que Carlos este pero pero amo amo The Crown y y bueno eso le podría decir no creo que se llama The Crown que es la corona creo que se llama la corona la serie de de cómo es que se llama de la reina Isabel esa me gusta y The Wizards me gusta pero desde que salió este no me llama la atención en realidad no y con y con eso de que ahora pues cambiaron los personajes de los juegos que era pelirroja y ahora la pusieron morena porque hay la inclusión fastidio con esa inclusión o Adam y Eva acá en Colombia ya están en la moda ahora van al cine desnudo a ver la película de Adam y Eva no sé cuál es esa película ni o si es una serie no lo sé a quién te gustaría ver en Miss Universo de Nicaragua mire chicos yo creo que ya eso lo sabemos eso es eso es que Clenis Clenis mi amor te amo ya que me acordé de ti mi Miss Gran Nicaragua te amo Clenis Medina no iba a decir este Hazel Hazel Medina eso es de ella o sea si eligen a otra chica no sé por qué eso es de Hazel pero yo amo profundamente a Isabela es una chica que ha luchado muchísimo por esa oportunidad este mientras que Hazel fue a otra organización creo a otra competencia porque ella estuvo en Miss Mundo y Isabela ha luchado muchísimo por ir a Miss Universo y ha estado muchísimas veces aunque vaya a perder me gustaría que fuese ella pero es Shaney's Palacios así es mi querido Rafa amigo mío un fuerte abrazo y besote para ti mi rey ARG Costa Rica Costa Rica no me acuerdo quiénes son las chicas de Costa Rica la verdad me hizo un análisis de las candidatas de Miss Universo El Salvador lo voy a hacer esta noche con las fotos oficiales porque me han escrito muchísimo yo no quería hacer porque a mí me gusta ver videos pero bueno vamos a hacer de las fotos así como he hecho muchas veces de otros certámenes también lo voy a hacer con El Salvador Shaney's así es mi querido que es a será Shaney's qué piensa de la final de Miss Universo será el 18 de diciembre no es el 18 de diciembre Jordi es el 18 de noviembre de noviembre tú crees que este año van con fuerza las latinas todos los años van con fuerza las latinas son las que mandan la partida en todos los certámenes de belleza qué piensas de la Miss Grand Honduras me encanta ha tenido una evolución enorme me gusta mucho la voy a invitar en una entrevista se me está pasando el tiempo para entrevistar a las Grand y ya las voy a invitar a todas para que no se me pase el tiempo porque quiero en la mayoría poder entrevistarlas a todas por lo menos las latinas no sé qué cara decir fans de Kevin qué opinas de Miss Earth Colombia no sigo las competencias Earth ni las chicas Earth pero ya cuando llegue la competencia Miss Earth entonces hablaremos de las candidatas espero que este año nos deje el concurso votado como siempre porque es que ustedes no ven el Miss Earth entonces para qué hacerles videos si no lo van a ver en Panamá hicieron una unión que se llama Panamá Grand Slam que elige a las demás candidata sí claro que sí Panamá Grand Slam que la directora absoluta es mi hermosísima negaraza mi morenaza de fuego del Miss Grand que es Carmen Drayton con quien me voy a poner en contacto porque quiero hacer una entrevista ahora como directora y pues obviamente quiero saber qué es lo que busca la organización y qué es lo que va a ver en el Panamá Grand Slam esa es la competencia panameña que más me ha llamado la atención porque quiero ver quiero ver con qué viene qué piensa de la Miss Grand Colombia me encanta me encanta María 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 López se me olvidó el segundo nombre de ella María Alejandra María Alejandra López qué sabes de Mexicana Universal pues nada chicos ya me imagino que con la fecha de Miss Universo ya ahora sí se pondrán las pilas y dirán esta es la fecha de la final porque ya no tienen de otra y pues obviamente este ya no tienen ya tienen que poner fecha y pues qué lástima que lo vayan a hacer a última hora porque si quería ir a México a disfrutar de Mexicana Universal no sé si me tiré ese viajecito ya que no voy para Miss Universo por lo menos voy a disfrutar a México que es otro de mis grandes sueños bueno mis dos sueños son ir a Mexicana Universal e ir a Miss Grand International este año no puedo porque está demasiado cerca del Queen pero bueno esos son mis dos sueños iba a aprovechar Miss Universo porque nunca he ido pero bueno ¿qué piensas sobre Yamilex Hernández candidata al Miss RD? no sé quién es Yamilex Hernández ¿por qué crees que Miss Thailand 2022 no va al Miss Universo? no lo sé ni sabía tampoco que ella no iba ¿qué piensas ¿qué piensas de Miss Granny Caragua? no la han electo todavía de Laris Stoffers ¿qué te parece? necesita urgentemente que 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 le empoderen esa niña hay que hay que hay que atizarle los no sé qué no sé qué pero estuve escuchando una última entrega de ella y la sentí muy apagada muy apagada ella necesita soltar chispa soltar encanto que cuando hable convenza solamente diciendo yo soy de Laris Stoffer y ya con eso sea suficiente para la gente y y y le hace falta eso mucho empoderamiento a la hora de hablar chispa entonces me encantaría poder tener esa oportunidad de ver a una de Laris Stoffer fuerte porque ella es bellísima altísima tiene un buen porte se ve Miss pero le hace falta eso eso que se empodere a la hora de hablar me hizo que piensas de Diana Silva ya lo dije hermosísima preciosa bueno chicos lo que le quería comentar ya se los comenté fue un un live aquí cortito yo sé que siempre me demoro una o dos horas con ustedes pero tengo que trabajar tengo otros trabajos que hacer incluso ya me está llamando mi jefe para ponerme a trabajar y bueno que les puedo decir aquí un poco melancólico por lo que por la fecha de Miss Universo y lo que conlleva a mi pero con las pilas puestas a darle lo mejor de lo mejor para todos ustedes recuerden algo se me había olvidado vuelve nuevamente Road to Miss Universe rumbo al Salvador en Miss Universo no se lo vayan a perder ya prontamente van a salir las primeras diez candidatas electas rumbo a la competencia universal donde ustedes van a poder votar por su favorita y vamos a seleccionar las grandes favoritas del público rumbo a Miss Universo 2023 un fuerte abrazo para todos los amo los quiero no se les olvide seguir la página de YouTube perdón de Misso Latino que estamos a punto si no estamos ya somos 30 mil gracias chicos de verdad por estar allí por llegar a los 30 mil y a seguirme aquí en Instagram y quería comentarles también que en Facebook este lastimosamente me robaron la cuenta me hackearon la cuenta ya no soy Misso Latino soy Misso Latino punto oficial allí voy a estar haciendo todos los que son apuntes en vivos para los que quieran este verme con apuntes en vivos voy a estar por Misso Latino punto oficial así es que vayan a Facebook y suscríbanse Misso Latino punto oficial porque la página de Misso Latino pues me la hackearon y no la pude recuperar y hay otra página de Misso Latino que está montando mis videos que esa yo no sé si se puede denunciar pero denúncienla la mía se llama Misso Latino punto oficial en el logo va a aparecer Misso Latino y abajo oficial para que ustedes sepan cuál es mi página de Facebook donde ya me voy a activar para poder trabajar con esa página nuevamente un fuerte abrazo para todos bendiciones se les quieren nos vemos en otra ocasión chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!